Fíjate que desde niña tenía visiones, veía cosas. Y un día mi papá nos lleva a este museo del Virreinato en Tepozotlán y entro a la cocina del museo. No me quería ir, empecé a llorar. Mi papá molesto porque yo estaba aferrada a quedarme en esa cocina, en ese convento. Después, con los años, hacía yo comentarios como «Seguro en mi vida pasada fui una monja media piruja», por ejemplo, ¿no? O cosas así. Y llegó el momento en que descubrí que sí, que sí estuve en esa vida, que sí estuve en ese convento. ¿Qué edad tenías cuando empezaste con ese descubrimiento? Cuando empecé a verlo, lo empecé a ver hace como cuatro años. ¿Ahí tuviste una conexión con lo que fue tu vida pasada? Sí. Como dos semanas antes, tuve una experiencia muy fuerte en una montaña, dos personas más y yo. Y ahí hubo algo que a mí me movió toda mi vida. Y yo creo que esa fue la primer señal para que yo llegara a este otro lugar, a esta quinta dimensión. Ivonne Orozco. Ivonne Orozco. No, no, no te estoy preguntando. Te estoy diciendo cómo estás, Ivonne Orozco. Muy bien, solo reafirme. ¿Cómo estás, Ivonne? Qué gusto tenerte aquí en esta entrevista que todo salió realmente por diosidencia. Una diosidencia total. Completamente. Es de los casos que me escriben, que me mandan sus historias y que dicen estoy dispuesto a esperar y las cosas se dan y aquí estamos, Ivonne. Así es. Así que gracias. Y me encantó tu historia, me encantó todo lo que me escribiste. Ivonne, restaurantera. Así es. Las delicias de mi general. Así es. ¿Cómo empieza toda tu historia, Ivonne? ¿Desde que eras niña? Bueno, si hablo de a lo que me dedico ahorita, que es el oficio de ser cocinera, pues viví en una familia que obviamente se dedicaban a la cocina todos, ¿no? Todos, desde mi abuelo, mi mamá, mis abuelas tuvieron fondas. Mi mamá pues era oaxaqueña, ir al mercado era la gloria con ella. Mi abuelo igual se dedicó a la restauranteada, pero también por el otro lado, quizás ellas, sobre todo mis abuelas, eran cósmicas, místicas. A la fecha yo sigo llevando muchas de sus enseñanzas como mujer y como persona, de las cosas que decían, de cómo nos curaba. Por ejemplo, yo jamás tomé un medicamento para el estómago, por ejemplo. No recuerdo yo un suceso de esos. Ellas eran hierberas, te curaban con medicina, medicina. Te daba gripa, no ibas a la escuela, no pasaba nada. Te acostaban, te hacían tu caldito de huesos, tu caldito de pollo, tú te de, ¿sabes? Los remedios de las abuelas, ¿verdad? Los remedios, que es la alquimia, que es la sabiduría de las brujas. Estas brujas que tenemos mal catalogadas, que eran perversas, al contrario, son mujeres. Y digo son, exacto, son mujeres medicina, porque seguimos existiendo. Las brujas. Entonces, las brujas en el buen sentido. Como todo nos sataniza, ¿verdad? Con temas de la reducción del pensamiento. Viví siempre así, viví muy sola muchos años, porque mi papá... ¿Creciste en Saltillo? No, en la Ciudad de México, soy de la Ciudad de México. Ah, eres de la Ciudad de México. Sí. Y mi papá trabajaba en Veracruz y hacía un calor infernal con el que no podía, y me quedé con ellas. Entonces, era una niña muy solitaria, que la cuidaban mucho, por ser, aparte, la mayor del hijo único, que es mi papá. Ok. ¿Y cuántos hermanos tenías? Dos. ¿Hermanos hombres? No, una hermana y un hermano. Mi hermana ya acaba de fallecer hace poco. En paz, descanse. En paz, descanse. Está en una luz hermosa, por cierto. Qué bueno. Y fíjate que desde niña tenía visiones, veía cosas. De hecho, ahí fue la única vez que sentí que sí me medicaron, porque yo jugaba con mis amigos imaginarios. Todos los niños juegan con amigos imaginarios, o la mayor parte. Yo me acuerdo que yo jugaba con amigos imaginarios también. Sin duda, porque acabas de llegar del lugar de paz. Acabas de elegir el alma donde querías nacer, que es tu madre. Y acabas de brincar, de atravesar el velo. Entonces, tienes todavía esa conexión con lo divino. Y recuerdo perfecto que estaba sentada en el pasillo. Yo sabía a qué horas iban a llegar. Y bajaban mis amigas imaginarias y cocinera. Les hacía sopa de tierrita, pastel de hojitas, ¿sí? En los sastecitos de barro de Guajá, que me traía mi abuela materna. Y me recuerdo perfecto que un día me vi mi abuela del pasillo y había dicho, se volvió loca. No estaban acostumbradas quizás a esas cosas. Entonces, me acuerdo que decían, denle la pastilla a la niña, porque no está bien. Y dejé de ver a los amigos imaginarios. Entonces, bueno, nunca fui una niña normal, y lo digo en el buen sentido. ¿Y tú soñabas ser la cocinera? O sea, ¿tú querías ser como tus abuelas y como tu mamá? Quería ser cocinera. A lo mejor no como ellas, porque tienes que ir evolucionando el patrón. Pero sí, la cocina era algo muy particular, muy particular, que con el tiempo y con los años de lo que te escribí, me fui dando el porqué la vida me llevó al camino de estar en la cocina y cuál fue la forma. El porqué, y todos los que estudiaron cocina van a decir, pinche vieja. Pero, sí, pero es la verdad, ¿no? O sea, hay alguien que me dice la receta. No sé cómo, es más, apenas voy a ser el recetario de mi restaurante después de 12 años, porque nunca he podido, nunca, porque me llega aquí. En la noche, estoy acostada y dice, mañana en el próximo menú vas a poner... Y yo llego y nada más digo, pásenme esto, pásenme esto, y lo hago. Y queda como me lo dijeron. Y así lo he hecho toda mi vida. Pues desde que eras niña y recibías a tus amiguitos imaginarios, les hacías las cosas que tú pensabas que eran lo mejor para recibirlas. Sí, claro, la tierra, las hojas, la naturaleza, el estar en el patio, el agua, el usar tus manos, en la conexión. Y la cocina es lo mismo. La cocina es una alquimia y es una conexión con Dios. Puedes estar, no sé, privado de muchas cosas, pero el alimento es algo primordial. Pero el verdadero alimento, que tiene que ver con el alma, que tiene que ver con la conciencia y obviamente que tiene que ver con la alimentación de tu ser. Tiene mucho que ver. Entonces, siempre era esta necesidad. Y un día mi papá nos lleva a este museo del Virreinato en Tepozotlán. Iba con mi abuela. Y ahora también entiendo el porqué de esas cosas, de lo que vamos a hablar quizás más tardecita. Entonces, llego ahí al museo y entro a la cocina del museo. No me quería ir. Empecé a llorar. No me quería salir de ahí. Yo voy a las ollas. Tengo delirio de ollas. Tengo delirio de cucharitas. Tengo delirio de cositas de esas. O sea, eres súper coleccionista de ollas, de tenedores. Aunque tenga, aunque tenga, siempre ando así como loquita porque me encanta. Pero en esa ocasión recuerdo que no me quería ir. Mi abuela materna me lleva al huerto que hay ahí. Y cuando llegué al huerto sentí una cosa en mi corazón que yo no podía explicar. Me decía, nos tenemos que ir. No hagas enojar a tu papá. Y mi papá molesto porque yo estaba aferrada a quedarme en esa cocina, en ese convento. Después, con los años, hacía yo comentarios como, seguro en mi vida pasada fui una monja media piruja, por ejemplo. O cosas así. Y llegó el momento en que descubrí que sí. Que sí estuve en esa vida. Que sí estuve en ese convento. ¿En ese mismo convento? No, en otro lugar. Me llegó, no sé si... ¿Qué edad tenías cuando empezaste con ese descubrimiento? Cuando empecé a verlo, lo empecé a ver hace como cuatro años. Ah, o sea, ya había pasado toda tu juventud. Sí, tuve mis hijas muy joven, hice mi vida, me vine a vivir a Saltillo. Muy a gusto. Pero volvamos a lo del convento. Ahí tuviste una conexión con lo que fue tu vida pasada. Sí. O sea, era una cosa que no me quería ir de ahí. Es más, yo a la fecha sigo entrando a las iglesias y es... Y aún que haya esa conexión, sí tengo un tema con la iglesia. Digo, y lo tengo que decir católica en particular por sus doctrinas mal aplicadas, ¿no? Y sus creencias tan limitantes. Y este como adoctrinamiento a veces tan inhumano, ¿no? De cómo nos han tratado a través de la historia. Sin embargo, llegar a la iglesia a mí me genera algo muy especial. Una vez también estaba en otro convento en Oaxaca, en Cuilapan de Guerrero. Me tuve que salir. Habían unas escaleras así redondas con unos escalones. Y me empieza a doler la cabeza y me salgo llorando con una emoción muy grande. De mucha tristeza. Sentí que ahí había habido mucho sufrimiento. Que habían maltratado a muchas personas. Me sentía muy mal. Me sentía muy triste. Me sentía afligida. Me tuve que salir. Me tuve que ir, definitivamente. Sin embargo, voy al convento de Santo Domingo. Y está este libro de la iglesia palafoxiana de Puebla, precioso. Y ahí, el mundo de los libros. El ver, el buscar, el saber. Eso me apasiona, me gusta. El arte sacro. Me encanta. Y no soy religiosa nada, cero. Pero me encanta. O sea, tú creciste como católica. Sí, claro. Me llevaban a la iglesia a las de niños. Iba con San Martín de Porres y con San Juditas y con la Virgen. Y con todo mundo a pedir las indulgencias y los favores y bendiciones de una niña, ¿verdad? Y estaba bonito. Si romantizamos esa parte de nuestra vida, pues es bonito. Porque seguramente mi bisabuela, que era la que me llevaba, porque mi mamá no, mi papá tampoco, lo hacía porque para ella estaba bien. Entonces, para mí estaba bien. Y ahí empezó como que esta conexión con la iglesia. Pero a la vez este jalón, este rechazo de no querer ver muchas cosas que yo vibraba y que decían, no me gusta, no quiero. Pero la cocina, eso. Los moles, las recetas, el imaginario, ¿no? ¿Cuándo empiezas a cocinar igual? Desde niña. Desde que era una niña. Echando a perder, por supuesto, ¿verdad? Para mi perro. Hacía de comida para el perrito. Pero, por ejemplo, mi abuela me decía, ¿quieres cenar algo? Merendar. Sí. ¿Qué? Pues unas gorditas de nata. Ah, bueno, saca la masa. Sí, díganla. Cuando existía la verdadera nata, ¿verdad? Saca la nata, pone el comal. Acababa haciendo eso. Iba a haber visita y mi abuelo me decía, a ver, vamos a hacer una ensalada de camarones, ¿no? Pela los camarones, corta el aguacate, pica el cilantro. Y yo hacía todo. Y me encantaba. Y poner la mesa me encantaba. Era una, no era, sigue siendo una pasión para mí. La cocina. Con todo el amor. Y no fui a la escuela y no es una comida, digo, a la escuela. De gastronomía. No es una comida pretenciosa, pero también aprendí a intencionarla. Y también aquí viví en Monterrey y tuve un lapso muy fuerte cuando la devaluación en el 94. 91. Ándale, por ahí. Estaba viviendo aquí. Ah, no, no, el 94. El 94, sí, claro. Sí, me quedé pensando. Ahí es cuando me di cuenta que la leche había subido 10 pesos de un día para otro. Y dije, ¡ah! Entonces, este, lo que había, y no sabía qué haciera. Ahora ya lo sé. Con otra conciencia, hacía la sopa. Iba a una pollería aquí en Guadalupe y compraba menudencias. Era el único lugar donde las encontraba. En la Ciudad de México la gente nos comemos hasta las tripas del pollo, pero acá no. Y ahí las encontraba y hacía sopa con menudencias. Y me acuerdo perfectamente bien que decía, Dios mío, que este alimento le sirva mucho a mis niñas. Tenía dos niñas todavía en ese entonces. Ahora sé que la intencionaba, la comida. ¿Y por qué les dabas menudencias? Porque era una tradición de... No, porque no tenía dinero para comprar otra cosa. O sea, ¿sabes? Y pues iba ahí, ahí me las vendían y compraba los higaditos y los corazoncitos y los picaba. Ya que estaba la sopa aguada, se los ponía. Y como yo sabía que era lo único, o sea, no había que la carnita, la milanesa, lo que tú quisieras. Era eso. Me acuerdo que agarraba la ollita ahí y daba las gracias. Y le pedía mucho a Dios que mis hijas quedaran satisfechas. Y no entendía qué era. Ahora sí sé qué es. ¿No? Que es intencionar. Cuando tú intencionas algo, cuando tú le das el amor, cuando tú le das el propósito a las cosas. Y en ese entonces, mi propósito fue cumplido. Nunca se quejaron de las menudencias. Y crecieron sanotas. Ah, claro, hasta la fecha. Son unas bellas. Las amo. ¿Tú crees que el tema de la cocina, el tema de la intención, sea parte de nuestra tradición que se ha ido perdiendo? Es correcto, por supuesto. La hemos ido perdiendo porque siento que hay otra parte de la sensibilidad ante la cocina y ante el alimento. Volvemos al tema de alimentarnos, ¿no? Es como, yo me acuerdo, no sé si te tocó a ti, que nos decían, dale gracias a Dios porque vamos a comer. En la mesa, era una convocación, era la junta, era el cabildo, era donde llegaba el papá a lo mejor a la hora de la comida, tú a la escuela, nos sentábamos todos a comer en orden y ahora primero le tomamos la foto, o sea, como que nos vamos por otro lado. Y fuera de la religión, dar las gracias era tan importante y sigue siendo tan importante. Ser agradecido por el alimento que tienes todo el tiempo y lo que te decía antes de, desde el alimento de todo lo que nos rodea hasta el alimento que nos llevamos a nuestro interior. Y ese alimento probablemente no sea el mejor, como mi sopa con mollejas e hígados, pero la intención, ¿con qué intención cocinas? ¿Con qué amor? ¿Qué es lo que le pones ese ingrediente bello que eres tú? Pueden ser los frijolitos, puede ser la tostadita. Me acuerdo que aquí en Montes le había una tiendita que vendían tostadas con salsa y crema. Fue buenísimas. Buenísimas, de las rojas, ¿verdad? Sí, claro. Y juntaba las moneditas para comprarle a mis niñas una tostadita cada quien. Al final no era la tostadita, es la intención de la mamá que va a jalar de donde puede para llevar a la niña y comprarle la tostadita. Y esa tostadita, que a lo mejor, no sé, costaba unos cincuenta, dos pesos, me acuerdo, era todo para esa niña. O sea, tú tienes la magia y tienes el poder a través de tu intención y de tu propósito de crearle una pequeña maravilla a cada persona. Dársela en amor, como se la das a tus hijos, se lo das el de al lado. Y la cocina es eso, es una intención. La vida es una gran receta, siempre lo digo. Y la cocina es una conexión directa, el espíritu, el maíz, el popolvú, el cacao, ¿sabes? Es eso. Ahorita que está tan de moda las ceremonias, ¿verdad? Nosotros tomábamos cacao desde niñas. O sea, te digo que loca siempre ha estado. Hay con la pena, ¿verdad? Te me saltaste a la parte de que ya tienes hijas y estás en Monterrey. O sea, tú fuiste aprendiendo la cocina, fuiste experimentando todas las situaciones de enseñanza familiar y de cultura. ¿Cuándo te casas? Me caso después de muchos años. Viví en Unión Libre siete años. Viviste en Unión Libre. O sea, tú, ahí es donde empiezas a romper las creencias, ¿no? Sí, nunca creí en el matrimonio. Me casé porque la familia de él que vive aquí en Monterrey tenían en sus casas las fotos de las tías. Entonces, un día mi niña me dijo, ¿por qué nosotros no tenemos una foto como la tuya? Como la de ellos aquí en la casa. Y yo así. Entonces, me casé por lo civil. Para guardar las formas. Muy a fuerza. ¿Y cuando te vas en Unión Libre con él, tu familia no era muy tradicionalista? Pues sí se molestó a mi papá. Pero mi papá también se robó a mi mamá, entonces estuvo bien. Sí se casaron, pero también fue después. Entonces, cuando él fue y le dijo a mi papá, me quiero casar con su hija. Yo ya tenía un nanny, o sea, ya habíamos tenido una bebé. Yo salí embarazada. ¿Y yo le decía mi papá? ¿Ya ha quedado? Diecisiete años. ¿A los diecisiete años? Sí, tengo una hija de treinta y tres años. ¿Vete? Un nieto de catorce. Fíjate. Un hija mayor. Gracias, gracias. Entonces, haz de cuenta que yo le dije a mi papá, no quiero, porque no creo en eso. Volvemos al tema del alimento. Tú estás ahí alimentando la relación, alimentando la vida, alimentando el diálogo, alimentando todo, todo el tiempo. Cuando dejas de alimentar esa relación que va a fracturar, hayas firmado lo que hayas firmado. Tienes toda la razón. Sí, entonces, no creo en eso, y eso que estudié Derecho, pero no creo en eso. No terminé la carrera. ¿Por qué estudiaste Derecho si te gustaba tanto la cocina? Fíjate que me encanta la cocina, pero soy muy artistita. A mí me gusta mucho pintar. Ahora estaba viendo el... Me gusta mucho dibujar, me gusta mucho escribir. Y la cocina era un complemento, pero yo quería ser diseñador gráfico. Quería ser un diseñador gráfico, pero la economía no estaba para eso y me mandaron a estudiar leyes o administraciones. No, pues leyes. Y a los dos años la dejé y me dediqué a ser madre durante muchos años, hasta llegué a vivir aquí. Después me fui a Saltillo y cociné una historia que me llevó a esta otra parte de mi vida. A ver. Sí. La cociné 10 años en medio de mucha violencia. ¿Tuviste violencia intrafamiliar? Sí, claro, por supuesto. Jamás una mujer, y no lo digo por mí, muchas lo deben de saber, que pueda pensar un poquito más allá, es bienvenida en un círculo tan cerrado como es el machismo. Entonces sí me tocó andar con el ojo morado. Y no me gusta mucho hablar de esto porque él ya trascendió, y por respeto a mis hijos, pero no la pasé bien. Y me separo, me dedico muchos años a los bienes raíces, hasta que un día dije, ¿y luego? ¿Y lo que te apasiona, cuándo? Ya les diste escuela, ya les diste carrera. Con los bienes raíces, hasta adelante. Sí, claro. Ah, pero la cocinera. Ya les llevaba el desayuno a mis compañeras todo el tiempo. O sea, nunca dejaste cocinar. No, claro, por su buff. Y si había eventos en las constructoras o donde te llegué a trabajar, pero era la que llevaba la comida siempre. Es mi forma de decir que te quiero. Es mi forma de decirte que te amo. Es mi forma de expresión. Y lo entendí así como el artista que te está expresando ahí un oso y una mujer con una cámara. También la cocina es una expresión, es un poema escrito, es una receta todo el tiempo. Es tu corazón ahí. Como te decía, no importa lo que sea. Entonces, la mesa puede ser la más humilde de todas. La más pequeña, la más sencilla. Tú la haces grande. Tú la haces maravillosa. Porque a través de esa intención y de esa belleza con la que tú cocinas, puedes decirle a las personas, no mucho que las amas. Y así se los dije a mis hijos todo el tiempo. Y siempre hacía la cocina para mis amigas. Y sí, era lo que, Ivonne, el pozole, Ivonne, Ivonne. Y yo siempre era cocinar. Y a través de la cocina, ahora que tengo este espacio para hacerlo, ahí está mi arte. Está todo pintado, hermoso, lleno de murales. Todos mis menús son poesías. O sea, ahí está. Una cosa me llevó a la otra y a realizarme también con el sueño del diseño gráfico. En el momento en que dices, ya no más, ¿hacia dónde voy a realmente llevar mi vida? ¿Es cuando decides poner tu restaurante? Sí. Sí, sí, sí. O sea, que ya tienes, ¿cuánto con tu restaurante? 12 años voy a cumplir. ¿El mismo restaurante en el mismo lugar? En el mismo lugar. En la esquina más chula de Saltillo. Las delicias de mi general. De mi general, así es. ¿Cuál fue tu primer menú? El que pude hacer con 500 pesos. ¿No tenías lana? No, nada. Es que fue así de, dije, bueno, mija, si yo estaba graduando en comunicación, mi otra hija era gastrónoma y el otro todavía lo tenía en la secundaria. Y dije, yo, ya vendía salsas. Entonces llegué a donde trabajaba en Bienes Raíces. Y le dije a la chica, este, ya me voy. Me dijo, ¿por qué? Eres de nuestras mejores vendedoras. Y le dije, pero yo aquí soy un número. Yo tengo sueños que cumplir. Y me fui sin un peso. Sin nada. Sin ninguna comisión. La pasamos. Perdón la palabra de la chingadísima. Que es parte de la receta. Parte de la receta para la valoración. Para voltear y decir, qué padre que no sea para todos así. Yo veo que ahora todo es un poquito más fácil que antes. De hecho, venía platicando con mi amiga en la carretera de eso. Le dije, ahora la tiene más fácil. Nosotros dejamos una huella, sobre todo mi generación de los 50. Donde el papá no dormía. Porque no había WhatsApp. ¿Dónde está mi hijo? O sea, y no me salgo porque me va a hablar a la casa a ver dónde está. Y nosotros ahora tenemos un privilegio que antes no teníamos. ¿No? Y así fue cuando empecé Las Delicias, ¿verdad? No entraba ni una mosca. ¿No iba nadie a tu restaurante? No, pues, ¿quién? Si no había redes, no había dinero. Pero poquito a poquito se empezó a correr la voz. Era un cuartito con cuatro mesitas. Muy pequeñitas. ¿De acuerdo? Y me da mucha emoción porque ahora es un restaurante donde caben casi 80 personas. Es una casa, una antigua del centro que me costó muchos años restaurar. Cargué cemento, cargué ladrillos. Me agarré del chongo con el plomero, con el albaño. O sea, ¿sí? Cocinando la vida, así es. Te digo, todo es una receta y cada cosa lleva un por qué y un para qué. ¿No? Entonces, hice mi templo. Hice mi lugar de paz. Que con la pandemia era paz, 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 paz. ¿Verdad? Pero, ¿no? Y la pospandemia otro. Pa, 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 pa. Sin embargo, ahí es donde entra. Esta, este mensaje divino en un momento de otra crisis, ¿verdad? Entonces, empiezo el restaurante porque mi hija me regala 500 pesos, la que es gastronoma. Estaba en Dómino, se liquida de ahí para buscar trabajo en otra parte. Y me dice, ten, mamita, abre, ten, abre. Entonces, dije, ¿y qué hago con 500 pesos? Pues, un pozole, cuatro guisados y vendía quesadillas. Ahí en el localito, ¿y no tenían ni para la renta? No. Mi hija pidió un préstamo en una marca de estas que pagas toda tu vida, así, para poder pagar el mes. Entonces, híjole. Y en ese intermo era mi madre también. Mi mamá soñaba con que lo abriera, lo abrí. Y recuerdo bien, ella se va, llega mi padre y le dije, ya me voy, pa. ¿Por qué te vas? Y le dije, porque tengo que abrir. Me toca la renta. Y me fui con él, ¿verdad? De haber dejado a mi papá. Pero también, por otro lado, decía, seguro mi mamá está orgullosa. Porque de ahí, gracias a Dios, he podido ver por mi hermana, por mis hijos, inclusive por mi padre hasta el día de hoy. ¿Del restaurante? Claro, por supuesto. Es un nicho de tanto amor que me ha dado para todo. Hasta los dolores de cabeza me los ha dado. O sea, de todo. Para sanarme, para sanar a muchas personas que comen ahí. Con los errores que conlleva tener un restaurante, ¿verdad? Porque puedo sonar muy romántica ahí. Pero la realidad es que hay errores todo el tiempo. ¿Verdad? Humanos. Porque somos humanos, el factor humano. Y lo abrí en esas condiciones. Pero yo sentía que había abierto una sucursal. Cállate. Brutal. Era tu templo. Desde que había cuatro mesitas. Desde que había cuatro mesitas. Y corría doce veces, trece, no sé cuántas, al mercado. Porque se me acababa la carne, porque se me acababa el queso, porque se me acababa... Y pues no tenías inventario. No, nada, ni dinero. Entonces caía el cliente y agarraba el dinero y cerraba y me iba corriendo y regresaba. O sea, a veces me acuerdo... ¿Qué historia? Qué bárbara. Me sentaba. Ahí está la catedral, está el casino, la plaza de armas y había un cafecito donde trabajó mi hija. Y me acuerdo que traía los brazos así, marcados. Y acababa de morir mi madre, y me acuerdo que me senté así. Y dije, ¿por qué tan fuerte? Y no me podía vencer, tenía mis hijos. Me daba vergüenza. Me daba pena. Que vieran a su madre a fracasar. Ya ni siquiera ya era por mí. Era decir, no puedo. Voy para 40 años. Ya soy abuela, ya tenía un nieto de un año o de dos años. Mi hija universitaria y la mamá no podía cumplir el sueño. ¿Cómo? Mi otra hija también recién graduada y la mamá no podía cumplir su sueño. Me acuerdo que me levanté y dije, así tenga que venir 40 veces. Así tenga que estar quemada como un cheto del sol. Así tenga que no dormir. Pero lo voy a hacer. Y lo hice. Y lo logré. Gracias a Dios, a la constancia, cuando las circunstancias eran distintas. Gracias a la pasión. Y la gente se llamaba mucho la atención. Porque Saldillo es una ciudad más conservadora, con colores muy específicos. Como los adobes, estos cobrizos, los utensilios de la revolución. Que me encantan. Pues se llaman las delicias de mi general por eso. Me encantan. Pero llega Ivonne, como no tenía recursos. Pues vací a mi casa y le colgué los trajes de tehuana de mis abuelas y de mi tía. Y saqué los cuadros de Pedro Infante y la mesa del comedor. Mi hijo salió corriendo atrás y no te lleves la mesa. Le dije, claro que sí me la voy a llevar. Y él la jalaba y la estiraba. Y le dije, lo siento, algún día me lo vas a agradecer. Y llegué y la puse. Y así, puse mi mesa. No puse un restaurante. Puse mi cera ahí. Todo. El día, la primer cuenta me acuerdo. Y fíjate cómo la diocidencia, como hoy. Abrió un 6 de agosto, que es el día de la fiesta patronal de Saldillo. Imagínate. Yo ni sabía la fecha. O sea, hasta aquí vi mucha gente. Dije, ¿por qué mucha gente? Ah, pues porque era la fiesta patronal. El día 6 de agosto. Entonces, tengo todavía la nota donde vendí 372 pesos. Y fue lo único que vendí ese día, ¿verdad? Por supuesto. Porque pues nadie sabía. Pero estaba convencida y sigo convencida que ese es mi oficio real de bruja. Que transforma. Y que crea y que hace las cosas sin sonar ridícula ni romántica, pero sí con este cariño. A veces te distraes. Las cosas del hombre y de la tierra te distraen de muchas cosas. Y de hecho lo acabo, de verdad lo acabo de platicar. En un viaje en Teógeno, vi el alimento real. Y más orgullosa me siento de ser una cocinera. Sin títulos así, ni cosas sofisticadas. Nada más llevo y me pongo el mandil. Se acabó. No hay más. Y para ti es como tu armadura. Esto es lo que hay. Las manos. El timo. Por lo que me platicaste en tu historia, en ese templo, en ese restaurante, empezaron a suceder muchas cosas de conexión con lo que traías. Fíjate que es en la pandemia cuando tengo contacto con personas que han tenido viajes, con medicinas sagradas, yo no las conocía. Y lo digo de verdad, nunca ni en la universidad. Fumé nada, ni tomé nada, ni nada. Es más, yo tengo cinco años que me tomo una cerveza o un vino, no tomaba. Y de tanto que los escuchaba hablar de esto, yo decía, ¡Ay, no están locos! Y un día, así pum, me llegó así, y le hablo a uno de ellos y le digo, estoy lista. Llévame. Todavía el día que me iba, fue aquí en Monterrey, vine a probar la abuelita. Perdón, y me dijo, llego a las dos por ti. Yo vi que eran dos y media y dije, ya fregué, ya no vino. Y si no, sí llego. ¿La no va a escolar? Sí, claro, claro, de miedo, porque nunca, nunca. Pero fíjate que como dos semanas antes, tuve una experiencia muy fuerte en una montaña. Estábamos en una montaña, dos personas más y yo. Y ahí hubo algo que a mí me movió toda mi vida. Y yo creo que esa fue la primer señal para que yo llegara a este otro lugar, a esta quinta dimensión. Y en esa montaña, de hecho, ese día hubo una tormenta eléctrica. Yo empecé a sentir cosas que nunca había sentido. Y estoy hablando que no había tomado nada, no había probado nada. O sea, estábamos viéndolas naturales. Entonces, fue muy fuerte para mí. Sentí algo muy profundo. No sabía qué era ni por qué era. Estos 15 días me trajo mal. Quizás eso me orilló a ir aquí, a este otro lugar. Maravilloso, espectacular. Llegó, ignorante, burris. No sabía ni qué, ¿verdad? Entonces yo, pues me senté. Y vi el altar. Vi la ofrenda. Me encantó, porque es alimento, por supuesto. Y me morí. Me morí, me fui. Abrí los ojos y dije, no me quiero ir, por favor, ayúdenme. Y llegaron unas águilas hermosas al lado mío y me dijeron, tú respira. Todo está bien. Y ha sido de las experiencias más hermosas. Bueno, todas de mi vida. El descubrirte como mujer, después de la violencia que yo viví y de la violencia que también se vivió en mis antepasados. Y que ahora respeto y honro y no juzgo, porque yo lo juzgaba mucho. Hasta que un día mi abuelo materno se acercó y me dijo, no me juzgues. Yo soy parte de tu historia y por eso estás aquí. Y desde entonces, solo honro y agradezco. No tengo nada que juzgar. Porque gracias a ellos y a su historia, yo también he hecho la mía. Y la complemento con el aprendizaje todos los días. Entonces, le puedo decir, la ayahuasca, wow. Me llevó a un lugar increíble. Me acuerdo que se me abría el pecho y se me salían unas mariposas. Al grado que hice un festival en Saltillo. Que existe, que se llama El Paso de la Mariposa. Porque la abuelita me decía, lo tienen que ver todos. Y yo voy a las mariposas monarcas que salían de mi pecho. Una mujer orgásmica, fantástica que me sentía ahí. Volaba, me agarraba mis curvas y mis carnes hermosas. Y decía yo, ¿qué es esto? ¿No? Qué maravilla. El perdón. El sentir el perdón, el sentir la compasión. El que todos somos ángeles. Y todos venimos con un, igual, con un propósito de alimento de uno hacia otro. Creo profundamente en la docidencia de hoy. Sin duda. Es parte del aprendizaje, del viaje. Duró ocho horas. Estuvo, no, salí de ahí. Es más, al otro día, recuerdo que iba manejando por la avenida principal de Saltillo y sentía que la camioneta volaba, ¿sí? Y yo decía, si superan todos, qué vuelo. Ay, qué bonito está esto. Y sí, no, yo llegué a las delicias y caminaba y decía, guau. Sentía que caminaba, ¿sí? Pero cuidado, porque ahí está el ego. Cuidadito con que tú sientes que subiste más que los demás y que tú puedes enseñar más que los demás. Porque ahí está el ego y puedes tropear todo tu camino. Si no, lo acomodas en el lugar que es. Y tomar con humildad el aprendizaje. Entonces, ahí cuando me bajé y entré, de verdad, yo veía a todos chiquitos en la cocina. Y fue cuando dije, se leó. Bájate. Todos somos iguales. En mi caso, ¿verdad? Después, en una terapia de cuarto vórtex, después de esa, de la ayahuasca, empecé a conocer ciertas personas de este mismo círculo. Y qué tal que en la terapia me doy cuenta que una de ellas se presenta como en una visión y la veo que es mi madre. Pero la vi en la guerra, con una niña en los brazos. Pero la veo como te estoy viendo a ti. Entonces, el terapeuta me dice, ¿qué tienes? Y le digo, estoy viendo a mi madre. Ya sé quién es. O sea, la tengo identificada en esta tierra quién es ella. Y dónde está y cómo se llama. O sea, la conozco. Al otro día, le llevé unas flores. Me puse muy mal ese día. Quise vomitar. Este, me acuerdo que me invitaron a una reunión. Y traía unos tacones. Me los tuve que quitar y me fui a comprar unos tenis horribles a una zapatería tal. Porque sentía que me volaba. O sea, que no iba a poder. Y no había tomado ya absolutamente nada. Fue impresionante el ver. Y que no lo entendía en ese momento. Quién había sido mi madre. Y la reconocí por los ojos. Y me traía llevaban los brazos. Y vi cómo me abandonó. Y me dio mucha tristeza. Porque sentí todo su dolor. Entonces yo caminando en la calle decía, no. Pobrecita. O sea, y sentía que flotaba. Y decía, no, yo me tengo que bajar de aquí porque no puedo estar así. No me quiero quedar arriba. O sea, digo, arriba en otro lugar, no superior a nadie. Entonces, ahí empezó. A raíz de eso. No lo entendía. Y empecé a ver más cosas. Y más. Y más. Y empecé a tener apariciones. Obviamente hubo personas que guiaron este camino. Y se aparecían en mi casa. Y no la mala de ahí a ver yo. Es que hay mucha gente que está despierta. Pero no lo dice por miedo. A que le digan loco. A que nos tachen de que eres un drogadicto. O que tú metes cosas. Y no es cierto. La medicina ancestral es un gran camino cuando lo utilizas con respeto y con amor. Voy a Oaxaca. A San José del Pacífico. No, 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 no. Estuve cinco horas hablando con mi madre. Lo que nunca hablé con ella en vida, lo hablé con ella en el bosque. De una forma maravillosa. Hermosa. También vi mi oscuridad, por supuesto. Vi un lobo feroz que salió en el bosque. Y yo dije, ya me cargó el payaso. Y de repente entra Dios. Y te dice, todo va a estar bien. No pasa nada. No pierdas la fe nunca. Vi al diablo. Así como estoy viendo aquí. Así yo dije. Y temblaba. Dice, ahí está el diablo. Y de repente llega Dios. Y llego a una cocina de una linda mujer oaxaqueña, Rufina. Ahí me estaban esperando las personas que me llevaron. Y entro y veo el maíz hecho oro. Imagínate. Las tortillas volaban como platillos. O sea. Y entendí muchísimo más. La alquimia, el fuego, la cocina. A los mayas. O sea, a los mexicanos. Somos una maravilla. Somos súper bien intencionados. Somos un país maravillosamente rico. Y que alimenta a tantas personas en todo sentido. Ve sus playas. Ve sus pirámides. Ve sus desiertos. Sus bosques. Sus ciudades. Ahorita que veníamos entrando. Dijimos, qué hermoso. Es impresionante. Eso es un alimento. En medio del caos. Es un alimento. Siempre. Entonces. Fue una experiencia hermosa. Y de repente. Me empiezo a desdoblar de mi cuerpo. Y empiezo a ver más cosas. Y cada vez más cosas. Empiezo a buscar ayuda. Porque sentí que me estaba volviendo loca. Que me había quedado mal. Y un día. De la nada. Me llega. Un libro del maestro Brian Wise. Hay que leer. Porque de verdad. Encuentras unas joyas. Lo empiezo a leer. Y dije. ¿Cómo? Esto es lo que yo estoy viviendo. De otra forma. Y dije. ¿Y dónde voy a encontrar un hipnotista como Brian Wise? ¿Quién me va a creer lo que yo estoy viviendo? Porque esta persona. Se aparecía en mi casa. La llegó a ver. Mis amistades. Y la señora que me ayuda. Llegó un punto. En que. Y tengo testigos. Y mi miedo era. Que nadie me creyera. Y que me tiraran de loca. Me daba mucho miedo eso. Dije. Como que confirmen el diagnóstico. ¿No? De la niña que jugaba con los amiguitos imaginarios. Y la tierrita. ¿No? Dice. No, no, no. Yo juro que lo veo. Y juro que todo el tiempo está presente. Y un amor. Allí entendí que el amor del alma. Que cuando te dicen. Que los ojos son el espejo. Es real. Jamás. Y mira que he amado mucho. He amado de esa manera. Jamás. Pero amaba. O amo el alma. De esta persona. Que me mostró tantas cosas. Y que se aparecía en mi casa. Un día llegó. Y me sacó de mi cuerpo. Me dijo. Vámonos. Vámonos. Imagínate. Estaba yo dormida. Y de repente. Te sacan. Y te dice. Vámonos. ¿Cómo? Y me volteaba. Y yo me veía. Ella acostada. Y flotaba. Y crucé. La ventana. Y él estaba parado. Y me decía. Vámonos. Dice. ¿A quién le cuento esto? ¿Quién me va a creer? Si vendo pozole. Y vendo mole. En un pequeño lugar. Del centro histórico. De Saltillo. Nadie me va a creer esto. Era tan fuerte. Que entonces decidí. Buscar ayuda. Y ahí otra vez la intención. Le pedí mucho a Dios. Ponme con la gente correcta. Tú tienes en tu dedo. Tu varita mágica. Tú puedes decidir. Quiero ese teléfono. Quiero esa persona correcta. Quiero. Y así. Tú la tienes. Tú eres el mago de tu vida. Tú eres un creador. Creer. Es creer. Siempre. ¿Verdad? Siempre. Entonces. Pedí mucho a Dios. Que me mandara las personas correctas. Y. Un día tomándome una cerveza. Con unos amigos. Llegó un hombre a la mesa. Y dijo. Ah. Yo fui a una terapia. Con un hombre que es hipnotista. Y le dije. ¿Cómo se llama? Y ya me da. Puedo decir el nombre. Julio Carranza. Que lo conozco. Es mi amigo. Jamás pensé que. Él fuera terapeuta. Porque él es un empresario. Y lo hace. Como su diezmo a la vida. La terapia. Entonces. Lo busco. Me recibe. Y llegó. Echa un mar de llanto. Y le dije. Sabes que no puedo. Me pasa esto. 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 Veo cosas. Así me pasa. Y yo. Ya vi. Van dos veces que lo veo. Que yo viví en otra vida. Estoy en una iglesia. Estoy dentro de un convento. Pero no sé qué hacer. No sé cómo hacerle. Entro a la terapia de hipnosis. No. De hecho. En el libro. Vienen los QR. Donde vienen parte de esas. De esas hipnosis. Donde inclusive. Él me cambia la personalidad. A la persona. Al hombre. Y hablo como un hombre. Y digo. En qué año estoy. En qué lugar del mundo estoy. La edad que tenía. Lo que cocinaba en esa época. Inclusive. Después. Yo aprendí a regresarme sola. Y un día pedí una señal. Para darme cuenta si. Estaba así o más loquita. Y me mandó los zapatos. Usaba unos zapatitos de trapo. Así. Y los busqué. ¿Verdad? Y efectivamente. En esa época. En ese año. Se usaba ese tipo de zapato. Wow. Me vi. Obviamente. No soy esta persona. Allá tengo los cabellos rubios. Rizados. Y la otra persona. No tiene. La misma complexión. En su vida terrenal. ¿Verdad? Que la que tiene ahorita. Pero fueron los ojos. Y él se impacta. Tanto de. Como yo. De. Dijo. Y bueno. Esto está. Increíble. ¿No? Seguí yendo. Fueron unas cosas. Impresionantes. De la hipnosis. Y. Y al final. Lo que a mí me haya pasado. De que encontré este amor. De tantas vidas. Mi hija. La de en medio. Ella viene conmigo de esa vida. Y ella también se dio cuenta. Un día que ella tuvo un programa. Le dije. Ven. Te voy a ayudar. Empecé a darme cuenta. A través también de las medicinas. Lo mágico que somos. Que somos parte del todo. Que las manos sanan. Que la comida sana. Que la sonrisa sana. Empecé a ver. Inclusive. Donde puede tener una persona. Una afección. Y llegar así. Decir. Aquí la tienes. Y quitársela. Pero el miedo. A ser juzgada. Me ha limitado. Mucho. Porque digo. ¿Quién soy yo? Ya después de esta entrevista. Ya todo el mundo lo va a saber. Bueno. Sí. Por eso me costó mucho trabajo. Decía. Voy a ir a desnudar mi alma ahí. ¿Verdad? Y te agradezco. Sí. Y. Es cuando decido escribirlo. Fui con una amiga mía que es terapeuta también. Fui a todas las terapeutas que te puedas imaginar. A las constelaciones. Con gente muy buena que supo entenderme. Sin juzgarme. Que no estaba loca. Después cuando yo escucho los audios de las regresiones. Hay una. Ahí va. Mi conflicto con la iglesia. Donde está llorando. Esta mujer que se llama Ester. No, Ivonne. Y habla del maltrato que sufre dentro de la iglesia. Del abuso junto con su hija. Y de cómo lo matan a él. Y dónde viene una historia trágica que la fui armando a través del tiempo. A través de las visiones. A través de las regresiones. No te la puedo contar total. Pero sí. Sí te da una claridad. Y entiendes muchas cosas de tu ayer. Para transformar tu hoy y tu ahora. Porque no es quedarte en el pasado. Jamás. Es que eso venimos a trascender. Exactamente. Y a evolucionar. Entonces tú naces. Y te hacen pin. Se te olvida lo que pasó ahí. Para que sigas tu evolución aquí. Porque las almas volvemos. Y volvemos. Emparvadas. Y nos reconocemos. Nunca te ha pasado que te cae súper bien alguien desde que lo conoces. Oye. Así tenga 100 años. 20 años. Oye. Qué bien me cayó. Y hay otros que dices. No hombre. Maldito. No sé qué. No me he hecho nada. Pero me cae mal. Pues es parte. De ese proceso que no podemos entender. Y esta terapeuta me dice. Ivonne. Se te cayó el velo. Por eso estás viendo todo eso. Una mujer muy elevada. Y le dije. Es que no entiendo. Dijo. Sí. Estás viendo. Porque se te cayó el velo. Y así le puse el libro. Atravesando el velo. Atravesando el velo. Sí se llama tu libro. Atravesando el velo. Porque atraviesas ese umbral. Y empiezas a ver tantas cosas. E insisto. Y no para que te quedes en ese pasado. Eso ya pasó. Es tu hoy y ahora el que importa. Y en este hoy y ahora. Volteas y dices. Ah. Ya entendí. Porque soy cocinera. De esta forma. Tan. Práctica como soy. ¿No? Y obviamente los procesos de medicina ancestral. Todavía afianzaron más esta parte mía. En la que también me sentí vulnerable. En la que también sufrí. En la que también no podía entender. Y que poco a poco se fue dando la claridad. Y entendí. Que efectivamente. Hay muchas vidas. Y hay muchos maestros. Como lo dijo el maestro. Guays. Sueño con ir con él y decirle. ¿Sabe qué? Yo lo viví. Y lo viví en vivo. En un mundo en el que estamos pegados a la tecnología. Estamos pegados a tantas cosas. Hay una dualidad. En el espíritu. Y un mundo paralelo. En el cual. A veces es difícil circular. Pero se puede. Por supuesto que se puede. Porque te das cuenta. Y a veces ya no lo pides. Te llega solo. En el inter. En el camino. De todo este proceso. Pues sí. Es muy espiritual. Y de mucha soledad. Yo sí me fui para adentro. No seas el gusto que me haga que puedas ahora transmitirlo. Y te lo agradezco. Porque es. Perdón por lo que voy a decir. Como bajarme los calzones. Es decir. Esta. Esta. Esta mujer. Que pasó tantas cosas en la vida. Y por eso más te lo agradezco. Esta mujer que tuvo que luchar con. Los machismos. Entendió que todo estaba dentro de ella. Y así está dentro de ti. Y de todos los que estamos aquí. La magia es tuya. El amor es tuyo. Todo nace de ti. Y se concentra en ti. Si tú no tienes todo eso. Dentro de ti. ¿Qué ofreces? ¿Qué das? ¿Qué aportas? ¿Qué? Nada. Tienes que estar tú. Aquí. En ti. ¿Sientes que encontraste tu camino? Sí. Pero me falta. Por supuesto. Nunca acabamos de aprender. Nunca acabamos de sonreírle a la vida. De agradecer. Un día. Por un tema económico. Cosas que van saliendo después de lo que te dije de la pandemia famosa. Estaba yo muy, muy así agobiada. Me puse. Y me puse de lado. Y le dije a él. Dame una señal. Dime que voy a estar bien. Siento que ya no puedo. Y sentí. Me puse en posición fetal. Se pone detrás de mí. Siento. Cómo se acomoda todo el cuerpo. Y me dice. Todo está bien. Y lejos de sentir miedo. Sentí así como me enraizaba. Y eso me pasó. ¿Fue Dios? Yo creo que sí. Sin duda. Es Dios. Porque. En una de estas experiencias. Y que también. Ahorita que hablamos de esto. Es mucho respeto. No es el. Que pongan la mesa del chocongo. Chocongo en la boda. O sea. Hay que ser respetuosos. Metí las manos en la tierra. Estaba sentada en el bosque. Espectacular. Es una cosa increíble estar ahí. Y vi como mi brazo. Se mete en la tierra. Se enraiza. Se vuelve un tronco. Se llena de toda esta capa. Tremenda. Y se empieza a ir por todo el bosque. Y yo deseando. Y me jalaba así. Igual. Y escuchas esta voz. Que te dice. Tú eres el todo. Tú eres. Yo. Y yo soy tú. Lo que hay arriba. Hay abajo. Y lo que es adentro. Es afuera. Y así somos todos. Pero no nos damos la oportunidad. A veces. De voltear a vernos. De una forma. Más humana. Más divina. Porque somos seres divinos. Y volvemos de ese origen divino. Y por eso tan agradecida. Con este mensaje. Que me da la vida. Que me da Dios. Que yo sé que en comparación de otras personas que tienen cuestiones de más resiliencia. Pero no me gustaría tampoco hablar de caer en el caos por los que he pasado en mi vida también. Más bien es encontrar ahora el tema de cómo puedes estar mejor con Dios, con tu entorno, con lo que haces, con tu ser. Desde que empiezas a trabajar tuyo interno. Cuando te das cuenta que no eres único. Cuando te das cuenta que la promesa de Dios está. Regresamos y reencarnamos. Y muchas veces. Porque me vi en otras vidas. No nada más en esta. Esta la reconstruí más porque fue la que más llegaba a mí como un mensaje. Siempre, 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 siempre. Por eso la reconstruí más. Pero también me vi en Egipto, por supuesto. Y me pasó una cosa tremenda. Que la tienen que leer porque yo a la fecha dije, Dios de mi vida. Somos una energía pura. Ayer que me escribiste qué es. ¿Qué día fue? Domingo de resurrección. De cambios. Me acabo de cambiar de casa. Empiezo a vivir sola. ¿Te das cuenta? Somos energía pura. Y nos vamos moviendo. Y nos vamos, y vamos evolucionando. Y vamos aprendiendo en el tiempo. Y las almas viajan en el tiempo. Y no sabemos desde cuánto. Tengo un nieto. Que estoy segurísima. Que fue papá de mi hija. En alguna vida. De la mayor. Porque el niño es alma vieja. Y ella no. Y ella tiene conflicto. Porque el niño. ¿Sí? Y ella le digo, pues, porque él es tu maestro. Y a veces nuestros hijos traen esas. Líneas que no entendemos. Bueno, este niño barranchudo. Este niño caprichoso. Este niño odioso. Este niño. Bueno. A lo mejor te viene algo a mostrar. No puedes subestimar jamás. A nadie. Porque todos nos venimos a mostrar algo. Todos. De una forma o de otra. Y estar atento a las señales. A veces no vemos. No vemos. Y la señal ahí está. Siempre. Hablándote. Diciéndote. Pero pues nos metemos un ratito acá. Volteamos por allá. Volteamos por acá. Que decía. Llegó el recibo de la luz. Y se nos olvida. Pero ¿qué pasa cuando llegas. A estar dentro de ti? ¿Qué sucede? A veces nos da miedo. Porque también tenemos diablos. También tenemos cosas que no nos gustan. Tenemos oscuridad. Pero si en esa oscuridad. Tampoco puedes ver la luz. Si en la nocheciera verías las estrellas. No. ¿Verdad? La luna. No. Somos eso. Somos magia. Y somos magia pura. Y somos un proceso evolutivo del ser. Todo el tiempo. Nada más que hay que observar. A mí me tocó cocinar. Y a lo mejor escribir. Y a lo mejor... Me metí a estudiar también. Por eso lo detuve tantito el tiraje. Porque dije. Híjole. Tengo que hacer una muy buena narrativa. Para que no me quieran dar mi pase al sesame. ¿Verdad? Entonces este. Tuve que hacer una narrativa distinta. Me metí a estudiar con. De los mejores escritores de este país. Con Julián Herbert. Y ahorita estamos ya en el... ¿Ya terminaste el libro? Ya, ya lo terminé. Ya está listo. ¿Y por qué no me lo trajiste? No, porque va a entrar impresión apenas. Pero sí te lo voy a traer por supuesto. Pero por supuesto. Muero por leerlo. Lo tienes que leer. Porque sí es una historia. No personal. Es una historia de vida que creo que a todos de alguna forma te conectan. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que escuchas que un enfermo que... Dice. No, es que me morí y regresé. Claro que sí te mueres. Y regresas. Y regresas diferente. Y ves cosas diferentes. Brincaste. Atravesaste el velo. Viste otras cosas. Y a veces nos cerramos a que no existe porque tenemos muchos apegos a lo que tenemos hoy. En cosas materiales, en cariños, en... Y también puedes desapegarte desde el amor. Porque si lo haces desde el amor, todo va a ser diferente. Inclusive el desapego que nos duele tanto. Los amores románticos, estas historias de Hollywood. Yo después de haber vivido esta historia de amor, te puedo decir que espiritualmente no duele nada. A pesar de que esta persona obviamente no iba a estar conmigo. Porque yo fui la que lo reconocí y la mí no. Yo fui la que se dio cuenta. Al principio pensaba que era recíproco, pero no. Yo fui la que se dio cuenta y dije, ah. Y estaba muy confundida porque estamos en la dualidad. Y no queremos ver que somos también un espíritu constante que vibra, que siente la vibración. La vibración. Los hertz. En la ayahuasca vi cómo vibramos. Vi... ¿Has visto estos como rollitos de alambre de cobre súper delgadito? Así veía cómo vibraban todos alrededor. Y yo decía, esa es la vibración. Esa es. Y sí, vibramos de una forma incandescente, única. Nos conectamos. Porque enteógeno es Dios dentro de ti. Acabo de leer un libro de María Sabina. Donde ella habla de una manera maravillosa de la medicina. Y ahora que veo que es como el común denominador, ¿no? Que todo mundo va de una forma o de otra. O que se cobran cantidades extraordinarias. Y ella decía, qué mal. La medicina jamás se cobra. Y dice muchas cosas ella en su creencia. Que quien no lo crea está bien. Yo sí creo que es así como ella lo dice. Que ella sí tenía la sabiduría. Que no puedes ser un chamán de la noche a la mañana. Tampoco. Creo que con eso se nace. Y en mi caso personal que me he dado cuenta. Que hay ese poder en mis manos. Y en mi mente de verlo en otras personas. También he sido recatada. Con mis diagnósticos. Como comentario una vez le vi a una persona una bola aquí. Y no sabía cómo decirle. En una meditación. Así pum la vi. Y dije, tiene una bolita aquí. Y hasta la dibujé. Y al otro día le escribí. Le dije, oye, vi esto. Y me dice, sí. La tengo exactamente ahí desde que era niña. No me vas a creer que en la noche vuelvo a meditar. Y llegan estos seres. Así, muchos así. De lucecitas. Y haces una cirugía. Llegas. Abres. Y son estos seres. No estoy loca. Lo juro. Llegan estos seres. Y te ayudan. Y empiezan a trabajar. Y empiezan a sacar. Y a sacar. Pero tú te agotas mucho también. En realidad sí existen esas cirugías. Y yo me acuerdo que decía. Ya, suelta. 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 No es tuyo. No es tuyo. No me gusta ser como que invasiva en la otra persona. Y yo veía así. Tiqui, 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 tiqui. Hasta que acabé la cirugía. Energética. Cerré. Y al otro día ya me escribió y me dice. Ya no la tengo. Te creo. De verdad. Y me ha pasado con otras personas que lo veo. Y digo. Le digo o no le digo. A veces me mido. En decir. Ya déjate de medir igual. Ya no me mido. Saca todo lo que tengas que sacar. Este yo creo que es un buen inicio. Sí, verdad. Y también lo veo en la cocina. Y también lo veo. Por ejemplo, mi hija. Mi segunda hija. La que viene conmigo. ¿No? Estas almitas que se encontraron. Con ella hay una conexión. Fantástica. Pero a veces. Mis hijos saben de esta historia. Por lo menos mis hijas. Mis hijos más o menos. Porque mi hijo me dice. Ya no me digan esas cosas porque me espantan en la casa. Lo espantaban a cada rato. Y me dice. Ya no quiero. Ya no. ¿Por qué te volviste así? Me da miedo. En el caso de mi hijo. Y con mi hija. La del medio. Curiosamente. Desde que me empezó a suceder. Con ella. Ay. Ya se lo empecé a decir. Y me di cuenta que ella fue mi hija. Y me di cuenta. Que yo también maté a una persona en esa época. Por defenderla a ella. Y un día. En una. En otra meditación. Que estoy en una cama. De un masaje. Que me regalaron. Empiezo a ver. Toda la escena de esa vida pasada con ella. El abuso. El maltrato. La desesperación de la madre. Llorando. Que estaban abusando de su hija. Que es mi hija ahorita. Me acuerdo que era en la una de la mañana. Y le marqué. Y le dije. Hija. Perdóname. Por ser tan. Ya entendí por qué es. Y voy a trabajar en ella. Porque a diferencia de mis otros hijos. Con ella. Que tiene el novio. Que va a salir. Pero con ella. Con nosotros no. Pues es por lo menos. Y lo entendí. Pero lo entendí a través. De que se cae el velo. Por eso te digo. No es quedarse atrás. En el pasado. Eso ya. Ya no existe. Ya pasó. De hecho. La persona con la que tuve esta conexión. Un día la busqué. Y le dije. Necesito hablar contigo. Porque me está pasando esto. Y no puedo. Me rebasa. Es superior a mí. Y nada más se volteó. Y me dijo. Pues es que eres un reflejo de mi alma. Y yo dije. Bueno. Gracias. Y hubo un silencio total. Que me dolió mucho. Una. Una apatía. Pero también después la entendí. Y dije. Lo viste tú. No él. Pero él. Te llevó a esa puerta. Y agradecele. Pues hay que leer el libro. Porque nunca terminaríamos nunca. Sí. 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 De hablar de estos temas tan. La verdad. Tan fuertes. Tan hermosos. Que nos llevan una conexión. Divina. Y te agradezco muchísimo. Que te hayas abierto. Como te abriste. Sé que es la primera vez. Que lo cuentas públicamente. Sí. Es la primera vez. Y lo cual me siento muy honrado. Al contrario. La honrada soy yo. Y pues. Te vamos a hacer tu canción. En serio. ¡Ah! Pues Ivonne. Vamos a hacer tu canción. Vamos a ver que sales completamente improvisado. Así que. ¡Uh! Que fluya. Que fluya. Eso es un regalo para ti. Gracias. Listo. Una niña diferente que veía todo a su alrededor. Y no entendía. Y no entendía. Mucha gente la visitaba. Y cuidaba de su entorno. Pero sola Ivonne crecía. Sin comprender. Para ella era todo muy normal. Era parte de su vida. Era parte realidad. Creciendo en una tradición. Con su abuela madre. Con su bisabuela. Con su bisabuela. Cocinando. Enseñando. Enseñando. Los placeres de la vida del paladar. Así creció Ivonne amando la cocina y su entorno. Cuando estaba chiquitita. Cocinaba a su perrito. Y así experimentando. Fue sabiendo. Como el amor. Se entrega en las manos. En la cocina. Y en la libertad de expresar. Con el corazón. Quizás no comprendías en ese momento. Todo lo que estaba sucediendo a tu alrededor. Pero sin duda era una preparación. Para poder ir descubriendo. Tu verdadera ambición. Te metieron a estudiar leyes. Y tú querías ser diseñora gráfica. Para poder expresar el arte con tus manos. Para poder expresar el amor. De todo lo que podías dar a la vida. A los 17. Dios te dio la bendición. De tener a tu primera hija. Con un hombre que quizás no era el indicado. Pero fue el compañero de darte. Tus demás hijos. Y sobre todo lo que viviste. Fuiste aprendiendo. Que tenías que ser tú para ti. Para poder ser para los demás. Que siempre había sido hasta ese momento. Ante las situaciones y penumbras. Te metiste después de que pudiste salir de toda la vorágine que estabas viviendo. A sacar adelante a tus hijos. Las bienes raíces. Fueron tus herramientas. Para poder empezar a independizarte. Y a ver. Que realmente la vida te tenía preparado algo muy diferente. Te ayudó. Esa profesión. A darles educación. A darles. Techo. Y a sentirte lo grande que eres como madre y como mujer. Hasta que llegó un momento. En que. Dijiste. Y ahora yo. ¿Hacia dónde? Voy. ¿Qué es lo que quiero hacer? Cocinar. En una esquina de saltillo. Un parte de tu corazón te dijo aquí. Con quinientos pesos que tu hija te regaló. Empezaste con gran ilusión. Las delicias de mi general. Que tu templo empezó a vivir en ti. Expresando con la pintura y la cocina. Al principio la situación te llevó. A sacar el corazón, la fuerza para poder cumplir. El soñar, creer y crea. El hacer que todo sucediera. El dar alimento a la gente desde el corazón. Con trescientos cincuenta y ocho pesos. La primer venta. Pero no. Nunca te paró. Los brazos cansados de tanto cargar y venir. La piel como cheto quemada. Pero nada te paraba, no da. No ibas ni siquiera a imaginar. Que ese lugar fuera a darte la claridad. Encontrar tu misión en la vida. No ibas a entender por qué venías tú así. Cargando situaciones que no comprendías. La abuela llegó a marcar tu camino. Y a expresar lo que nadie pudo entender. Brian Ways. Todos los maestros que se pusieron frente a ti. Te dieron el camino a seguir. Te bendició la claridad. Sacar el velo y empezar a mirar. Todo lo que viene es para bien. Porque lo que fue solo te hizo entender quién eres tú. Ay, qué bueno. Para ti, mi querida Egon. Dios te bendice. Muchas gracias. Gracias.